Hola a todos, soy Don PJC y esto es Atila Total War y estamos en la campaña llamada Vikingos y bueno, vamos a ver que hacemos hoy y en el capítulo anterior se me olvidó una cosita que ya estaréis viendo, observando que son los detalles de la tropa mejores los detalles del general, pero los de la tropa no porque en el capítulo anterior pasaron algunas cosas importantes que ahora os contaré así que vamos a mejorar el que lo he estado viendo un poquito antes para que no tardase yo mucho y vamos a hacer esto y también esto ¿por qué? porque tenemos un 12% de ingresos por asalto y es lo que vamos a hacer dentro de un turno, lo cual mola mogollón porque esto y esto sí, mola también, pero ahora mismo no nos vendría porque no estamos en ningún edificio y por tanto no tendría utilidad así que lo llevamos a cabo mierda no podemos llevar a cabo esto porque necesitaríamos llevar a cabo también esto otro ay, 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 bueno, da igual, pues entonces esta, no hay más, ¿no? porque no se puede hacer otra cosa, en fin todo lo que he estado viendo para, en fin aquí estamos pillando esto y ¿por qué estamos pillando todo esto? bueno, porque en el capítulo anterior los subnormales estos de lo que vienen siendo los anglos pues se nos echaron a la cabeza de alabu que no es nombre que es muy feo y claro, nos atacaron nosotros les respondimos y los masacramos una vez masacrados, pues dijimos ¿qué? ¿nos vamos a descansar? ¿qué cojones? nos han invadido pues nosotros le vamos a invadir también ¿qué cojones, no? bueno, así que nada, en eso estoy he me ido aquí a la frontera he puesto a reclutar unidades más o menos buenas y luego entraré espero que con este ejército me dé para conquistar si no, siempre puedo tirar lo que vienen siendo mercenarios, ¿no? caballería, caballería sobre todo uno de caballería estaría genial o incluso dos aunque me cuesten así a priori unos 200, unos 400 en total pues, bueno, 400 total mejor que esperar otro turno, ¿no? bien, por otra parte también tengo pensado pues ir a Porflevo ya sabéis, una región de los flancos bueno, una ciudad de los francos que a su vez comparte la región de Frisia que comparten, pues Angulus, ¿no? que es esta que también iremos a por ella por otra parte en el capítulo anterior ya conquistamos lo que viene siendo una región una ciudad del imperio romano occidental que era Camulodu no o como cojones se llame y como veis está en progreso le cuesta le cuesta estar en progreso queda un turno para desarrollar algunas y esto de momento pues todavía no, no puedo así que ya se podrá estamos perdiendo muchísimo dinero en lo que viene siendo esto pero es lo que hay en lo que hay porque es que es que si quitamos unidades esto empeora por lo tanto prefiero que empeore poco a que empeore mucho por otra parte también tenemos aquí problemas de lo que vienen siendo impuestos como veis tengo puesto o sea pierdo dinero pero es lo que hay y es que no se puede hacer mucho más así que con todo esto espérate con todo esto creo que está bien ¿no? a ver esto está en menos 6 pero es lo que hay bueno no es lo que hay podemos mejorar y poner el juicio de Odín para que cuando yo me vaya por lo menos no empeore tanto y se quede en menos 2 lo cual mejoraría bastante ¿no? sería muy interesante por otra parte esto que es orden público y tal orden público que deberíamos cambiarlo en el siguiente turno ¿para qué? perdón perdón que me he equivocado esto esto es juicio de Odín esto deberíamos cambiarlo a reubicación porque en el siguiente turno seguramente tendremos lo que viene siendo nuevas cosas para construir pero antes vamos a asegurarnos esto es nivel 1 si podríamos pillar nivel 2 pueblo ojo al dato que cuesta mucho dinero y no tenemos tanto como podéis observar en la parte superior por otra parte también podemos dar cena que ya vendrían con otras cositas más pero también sería bastante costoso 3.000 y por otra parte tierra sagrada que también sería bastante costoso que serían otros 3.000 pero no estarían lo que viene siendo orden público lo malo es que consumiría bastante alimentos y no tenemos de eso así que estamos estamos un poco mal ahora mismo estamos en crisis completamente en crisis porque o sea no tenemos granja o algún sitio que me den que me den comida cojones o sea no no tenemos nada que me den comida no riqueza no sé qué historia alimentos vale las dársenas pesqueras lo que pasa es que eso aumenta bueno pero habrá que hacerlo habrá que hacerlo así que cuánto cuesta 3.000 sí tendremos dinero justo lo tendremos tendremos un dinero muy ajustado no sé si podré comprar lo que viene siendo lo que quiero comprar de de unidades mercenarias pero bueno me la jugaré finalizamos turno ahora sí que sí y lol tierra lol espérate 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 a ver que no me quiero no las quiero guiar eh señores no las quiero guiar vale no el que voy a mejorar es este vale que es en un turno perfecto finalizamos turno ahora sí y madre mía qué mal eso me pasa por atacar a Roma al quinto pino pero supuestamente Roma es más fértil los bautas pacto de no agresión me vale me vale compañero es más no le voy a hacer ninguna contraoferta le iba a decir que me diese un poco de dinero sí venga por qué no o sea que necesito dinero o sea necesito dinero aunque sea muy poco ahí está tenía que haber pedido más pero bueno ojo ojo se largan o sea hacer lo que van a hacer sin más pues me han atacado ojo el dato podrían haberme atacado porque son mayoría pero no lo han hecho es respetable yo tampoco la atacaré de muerte vale facción destruida danos danos los danos sean los danos no son los que intervenir como como una novia digna a ver poder respetable 63 dominio 72 control no sé cuánto esto control perderíamos un menos 2 cosa que no debería ser y se casan grimmie con hongler vale pues sí no pero claro no vale y getroof getroof es este tío que tendríamos menos 20 de influencia que sería esto y la influencia parece que es importante representa la importancia de un personaje y contribuye al dominio para su grupo vale se gasta al urdir o reaccionar a intrigas políticas lo que socaba el dominio bueno pues daremos la bendición total uno de ojo ojo uno de tus siervos está loco de amor y desea casarse con su amada debemos permitir que prospere esa unión porque no eso es bonito pero claro mientras siga trabajando como siervo aunque ya no podrá trabajar tanto vamos a dar la bendición yo que sé tío creo que era mejor la otra pero bueno es que no sé veo más moral esa vale ya podemos movernos y los gautas parece ser que han muerto que los gautas son estos ¿no? los gautas eran estos pero ya no están ¿qué cojones se está pasando aquí? ahora tenemos LOL menos 1300 de dinero ah claro sí normal normal Pablo ¿por qué? lógicamente porque he pillado pues unidades un poco más potentes fijaos 300 de claro 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 muy normal el menos 1000 ese pero también porque supongo que ahora los ingresos de lo que viene siendo el comercio es de 130 y poco estamos fatal estamos en crisis estamos en crisis necesitamos pillar esto ya del tirón vamos a por ellos y ahí está dice que perdemos yo creo que no es más yo afirmo y confirmo de que no vamos a perder y ¡epa! esto no y vamos a librar la batalla pero eso sí no ¿para qué vamos a guardar rápido? ¿no? libramos la batalla ¿cuántos son? por cierto si son de ahí menos son 4 contra son 7 contra todos nosotros ¿en qué nivel están? da igual a por ellos que no hay otro poquito de agua otro poquito no he vivido todavía pero voy a ver un poquito creo que ganamos de sobra pero bueno condiciones climatológicas vale yo no sé mucho de que de jugar en la lluvia y demás la verdad puede ser que saque no sé que tampoco sea la bonificación que sacaría fijaos estos tíos podrían empezar en otra zona y sería bastante interesante colocarlos por ejemplo aquí sería muy pero que muy interesante bien por otra parte esto parece que está hasta ya colocado perfectamente bueno no a ver esto daño por perforación nivel pobre de armadura bueno pues sí lo dejamos así en general también no creo que haya problemas vale comenzamos y del tirón y del tirón aquí tenemos saqueadores nórdicos los cuales tienen también el enemigo cuenta con refugios vale entonar vale no me interesa pero tenemos como veis proyectil pero lo que no sé es que tipo de proyectil solamente tenemos uno ¿no? bueno ellos no tienen apenas proyectil tienen escaramuzadores que ojo hacen bastante daño no creo que lleguen a tiempo o a lo mejor sí sí a lo mejor sí llegan a tiempo pero me da igual vamos a hacer una cosa así ahí está una cosa rápida y vamos a agrupar a estos dos vamos a agruparlos a estos también los vamos a agrupar a este también a este también y a este también muy bien estos se van a quedar tan tranquilos pero estos dos no esto es lo que van a hacer lo que van a hacer es ir por aquí perfecto de momento bien fijaos 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 lo que viene por aquí que se van a llevar una carga de nuestro amigo vámonos ya a por ellos a por ellos ya o a las unidades o a las unidades que teníamos escondidas claro ya no han visto sí pero queréis daros prisa por favor o se refieren a estas no tengo ni idea ojo ojo a por ellos pero corred un poquito más no paréis venga a por ellos ahí está sí señor a darle a darle bueno espero que nos pillemos mucho la verdad en fin madre mía vale salimos de aquí y ojo cuidado con la peña vale estos tíos van a venir por aquí este tío va a venir por acá este tío va a venir por acá y estos tíos de momento van muy bien porque la peña como que ha pasado vale perfecto vamos a ponernos más para acá estos tíos van a cargar y este tío está un poco chulo vale vamos a cargar por aquí y el general va a venir por acá vale guau chaval espérate no 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 el general va a venir para acá porque parece que hay problemas vale vamos a cargar aquí vamos a cargar aquí esas hachas han tenido que doler bastante la verdad y vámonos la caballería está bien de momento y estos también están muy bien de momento vale que pasa aquí aquí había dos unidades no vale vámonos por acá es más vámonos por aquí ahí está y estos deberían venir para acá vale rápido bien mientras tanto esto es por aquí me cago en 10 como están estos no vale estos tíos deberíamos dejarlos sobre todo lo que viene siendo este debería irse para acá y este otro debería irse para acá vale pero sobre todo si ahí está ahí está genial 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 perfecto aquí que está pasando vamos a agruparnos y aquí igual aquí vamos a ponernos una cosa así ahí está nuestros que vengan para acá mientras tanto ah que había otro general por aquí bueno general contra general yo creo que no yo creo que vamos a utilizar a este para sofocar un poco estos haremos una carga aquí buena una muy buena carga señores ahí está sí señor nuestras últimas aquí todavía aquí quedan aquí es una vergüenza es una vergüenza ah y aquí está el proyecto la caballería genial mientras tanto estos se van a poner por aquí estos otros se van a volver porque ya han hecho su función para mi gusto y estos esto de momento que sigan por aquí y estos que vengan por estos muy bien mientras tanto aquí vámonos y esto que lo que hacía masa ataque contra caballería pues no hace no hace nada venga vámonos 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 ahí está y vale sí menos mal que he atacado porque al final se han reagrupado por otra parte esto estamos aquí como perdiendo ¿no señores? que feo todo que feo eso señores que feo pero bueno aquí lo que podemos hacer es colocarnos un poquito mejor en más colocarnos aquí y aquí ¿qué está pasando? ¿aquí estamos perdiendo o qué? no deberíamos perder señores no deberíamos perder para nada pero bueno vamos a atacar aquí además con el lanzamiento de hacha que nos queda que creo que nos queda uno pues ya sería el fin de ello así que vamos a quedarnos aquí y bueno mira esto han vuelto así que hay una carguita que siempre viene bien y ya está y esta carguita va a ser que es correcto va a ser el destrozo esto lo dejamos porque no quiero perseguirlos con ellos sino con el general ¿para qué? para que el general consiga lo que viene siendo lo que debe conseguir ¿no? que es nivel ¿no? experiencia para mejorar habilidades y demás estos tíos no sé qué hacen la verdad y vamos a ver hay una buena carguita sí señor y a eliminarlo porque por la rica guardia mira, mira, mira madre mía madre mía 56 y cada vez peor muy bien mis hombres se están viniendo abajo no sé muy bien el por qué pero bueno está encercado el general y ya está mientras tanto el general va a seguir haciendo cositas esto vamos a ponerlo y vamos a ponernos una cosa así y con esta línea yo creo que va estupendible la verdad por otra parte aquí vamos a meter los hacheros y estos tíos también van a venir por aquí ¿para qué diréis? pues para rodear fijaos que están con la moral baja ¿no? supongo y cansados o sea sin resfuello me parece que era vale aquí terminan y estos tíos porque se vengan para acá yo que sé que he hecho que he hecho que se vengan por aquí y ya está ¿no? una cosa así ¿qué están haciendo? ¿qué están haciendo? me están dejando vamos a por ellos y vamos a por ellos también tenemos penetración de armadura si no me equivoco daño sin perforación mejor dicho así que venga a rodear ya y aquí igual a rodear estos hombres huyen del enemigo es una vergüenza y estos igual vámonos vámonos aquí viene la caballería ¿para qué? joder ya está ya está en serio no han durado nada señores no han durado nada pero bueno vamos a intentar perseguirles un poquete ir a por ellos a ver una cosa rápida y la caballería igual la caballería ya que sí que vaya a por ellos estos que yo que sé que descanse y estos que sigan yendo a por ellos si pueden alcanzarles claro muy bien muy bien así quitamos tropas para cuando asediemos asediemos perdón o o no o a lo mejor ya simplemente se termina ahí así que nada perfecto perfectísimo una victoria bastante easy y bueno y además me he quitado unos cuantos hombres no me he quitado por ahí los nórdicos esos que son malísimos finalizamos batalla pues y espero que esas unidades se me la verdad porque no quiero ninguna aunque realmente debería mantenerla todo guachaval le acabamos de madre mía encima lo echamos o sea le empujamos con el escudo para que no nos manche los zapatos y demás porque habíamos cortado el cuello y eso claro suelta mucha sangre en fin los matamos a todos claro que si enemigo muerto en combate y perfecto y aquí espero poder ay no que lástima no hemos mejorado el general realmente no sé dónde está la experiencia cómo se mejora no esto que lo que es estatua no sé qué historia trae ni idea ni idea vale pues nada ya tenemos bueno todavía no tenemos esto ahora ya lo tenemos ocupamos no ocupamos no saqueamos robar y ocupar esto fijado 2400 y vamos a ver si de esos 2500 que vamos a obligar facción destruida genial no ha sobrevivido a su enemigo vale muy bien una facción menos todos un guachaval al menos 40 loco hemos conseguido 1500 no una cosita así vale esto lo reparamos obligatoriamente y esto 600 y esto 500 bueno pues he ganado unos 1000 más o menos no por hacerlo eso sí he perdido mucho orden público pero fijar la comida hemos mejorado bastante no considerablemente y luego un poquito más adelante iremos a por los blancos seguramente blancos no francos seguramente en el capítulo que viene aquí vemos esto que atacar bien estos quienes son general faramundo pero estos tíos quienes son es que no me hago estos son los francos no si son los francos pues puede ser que debería ir a por ellos antes de ir a por aquí pero bueno de momento no lógicamente de momento para nada esto está ya en menos 1 lo cual es un avance de menos 2 hemos pasado a menos 1 por fin y aquí podemos mejorar algo lo que pasa es que estamos mal de lo que viene siendo la economía así que lo que vamos a mejorar debería ser esto para mejorar los alimentos lo que pasa es que claro ya no nos hace falta lo de mejorar los alimentos por lo tanto lo suyo sería pillar esto cojones esto no esto no esto no ciudad como o sea victus este edificio no está disponible para tu facción seguramente no te beneficia y entonces que hacemos lo destruimos convertir entonces pero es que convertir vamos a ver estamos locos además no ganamos casi nada por gastar tanto dinero aquí lo que deberíamos hacer directamente es lol abandonado no 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 vale 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 que no sabía lo que había hecho haz clic para abandonar este asentamiento en el turno siguiente no 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 pero es que no quiero abandonarlo esto le proporcionará unos ingresos de 960 es que no lo entiendo es que no lo entiendo o sea yo lo abandono y me sigue dando ingresos o sea que lo que deberíamos hacer sería movernos todo el rato no porque claro es que lo que tienen las ciudades que tienen y demás no nos favorecen no estoy estoy equivocado no pues vamos a hacer eso señores vamos a tener que hacer eso es que otra cosa si pero bueno lo pensaré ahora y ya en el en el capítulo que viene pues os comentaré y bueno si me queréis poner algo en los comentarios pues mejor que mejor no bien por otra parte esto lo tenemos estamos en menos 40 y tampoco sé muy bien lo que más podemos hacer aquí estamos en menos 6 pero no nos pasa nada porque nos habíamos cubierto y esto nos ha llegado a mejorar pero como veis este otro si se ha mejorado lo que significa que estos se mejorarán en el turno siguiente casi seguro eso espero así que como tampoco tenemos prisa pues nos da igual un poco bueno no nos llega a dar igual pero un poquito si que si bien aquí si que sería muy interesante lo que viene siendo esto pero me parece no si si creo que si tengo algún gobernador como este tío es una estadística estadista o este o este otro o este maestro táctico este que lo que hace astucia más uno defensor inquebrantable moral más tres al defender eso está muy bien por si nos atacan y mecenas este está mejor este así a priori está mejor no creo que nos ataquen espero que no uy no lo he puesto finalmente se me ha ido vale creo que ese está mejor la verdad así que vamos a ponerlo y ya está perdemos 400 de dinero por colocarlo pero bueno merece la pena si merece la pena porque ahora hacemos así y ya podemos crear lo que viene siendo angulos espérate aquí que es lo que he hecho vale esto es la reparación vale pues lo que debería hacer entonces a ver un momentito perdonadme estamos reparando estamos reparando esto vale no podemos pillar nada en este estamos reparando este por lo tanto en el siguiente turno podemos pillar esto y esto nos vale la pena sí yo creo que sí nos valdría la pena además tendríamos un poquito más de guarnición por lo tanto cuando nos ataque estaría bien lo que pasa es que mucho dinero y no podríamos comprarlo o pillarlo en el siguiente turno así que no y este otro pues tampoco esto este sí perdón y esto que esto es nivel 1 y el siguiente sería esto que sería un orden público bastante elevado y serían 3.000 merecería la pena lo que pasa es que de momento de momento tenemos problemas pero sí creo que merecería la pena así que lo que vamos a hacer aquí crear edicto de reubicación para el turno siguiente pillar esto que creo que además podemos pillarlo muy ajustado pero podemos además si eliminamos es que claro eliminar estas unidades también a ver esto este tío lo debería eliminar del tirón y este también o sea vamos a eliminarlos así sí y pasamos a vale perfecto estos tíos son 100 y estos son no sé cuánto vale vamos a eliminar estos mejor porque son caca claro pero es que estos son más y no y merecen la pena no 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 si es que son caca vale fuera sí sí ya está menos 46 me la juego me da igual o sea así soy yo pero por lo menos ya tenemos mucho mejor la economía así que nada espero que os haya gustado como siempre y nada hasta más ver adiós no 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 Gracias por ver el video.